Estamos para eso casualmente, o sea, el hecho de estar en Rotary es estar al servicio de la comunidad y a la gestión para que las cosas se puedan lograr de la mejor forma posible, o por lo menos ayudar. Bueno, contémosle a la gente, Hugo, de qué se trata el evento que se va a estar llevando a cabo este fin de semana y que ha tenido un bono a la venta. Claro, o sea, este es el bono a contribución que lo hacemos todos los años, donde en esta oportunidad están beneficiadas 30 instituciones. Dentro de las instituciones están todas las escuelas primarias, las escuelas secundarias, un terciario como el JUSSEIN, y varias instituciones como el SECAL, así que son 30 instituciones que han sido beneficiadas con una venta de un bono a contribución que ha sido organizado por el Rotary. El Rotary arma la gestión de los premios con las empresas. Las empresas se prestan a poner importantes premios, lo que hacen al éxito del bono, ya que eso va a permitir que la venta sea mayor. Y luego fiscalizamos el otorgamiento de esos premios en un evento que realizamos este domingo en el IPET 51, a partir de las 15 horas, donde aparte del sorteo, con la presencia de todas las autoridades de las instituciones, hacemos, para hacerlo más ameno, una serie de actos artísticos, donde hay un grupo también de personas que cantan, que bailan, que se prestan todo para el tema solidario. ¿Cuándo va a comenzar el evento? El evento comienza a las 15 horas, está programado por las 15 horas. La gente puede llevar el mate, puede llevar su silla, puede llevar su reposera, pasar a su vez un momento agradable, ¿no? Donde va a haber no solamente el sorteo, sino una serie de números artísticos. ¿Quiénes van a estar, Hugo? ¿Quiénes van a estar presentando espectáculos? Va a estar Carlos León y su grupo. Va a estar... Ari Pucca se llama el conjunto de Carlitos León. Exacto. Va a estar el maestro Lionel Bracamonte, tocando el violín, varios temas, y todos los talleres municipales, los cuales agradecemos mucho a Claudia, ¿no es cierto?, que nos ha brindado la oportunidad de que todas las talleres municipales, de folklore, de tango, estén presentes y hagan su número artístico. Bien, recordamos entonces, a partir de las 15 horas, ¿dónde? En el IPEC 51, en el Zoom del IPEC 51, o sea, de la Escuela del Trabajo. Bien, bien. Y llévese ahí para pasar el día. Para pasar la tarde, te comento que esta es la novena edición del Bono, donde ya se ha repartido 1.857.000 pesos en las instituciones de la ciudad. ¿Me escuchaste? Mira, ya se ha repartido 1.857.000 pesos que van directamente a las instituciones. Este es un bono donde el Rotary, por supuesto, no va a absolutamente nada, arma toda la gestión, es el trabajo del Rotary, y las instituciones van a tener su beneficio en base al trabajo realizado. Más venden, más dinero le quedan para ellos. Y siempre contando con el apoyo de la comunidad también, Hugo, que responde a Rotary. No, sin lugar a dudas. La comunidad de Marco Juárez es una comunidad muy solidaria, muy solidaria. Lo ha demostrado cuando hicimos la reunión para reunir cosas para Salta, donde hemos tenido un éxito espectacular, y se han reunido millones de elementos. Así que siempre agradecido a la comunidad que se presta a todo este tipo de cosas.